La compañía aérea irlandesa Ryanair conecta desde este lunes el aeropuerto Cantabro-Sebe-Ballesteros y la ciudad italiana de Bolonia, un vuelo que además operará durante todo el año. Habrá dos conexiones semanales, una los lunes y otra los viernes. La compañía irlandesa transportó en 2018 en el Sebe-Ballesteros un total de 650.745 pasajeros, de ellos 445.935 pertenecen a operaciones internacionales. Ryanair ofrece en el Sebe-Ballesteros diversas conexiones, tanto internacionales como a Londres, Bruselas, Edimburgo, Budapest, Dublín o Roma, así como nacionales Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Valencia. Buenas tardes, con esta nueva ruta a nuestro aeropuerto comenzamos hasta ahora a las 8 de la tarde en la segunda edición de nuestro informativo que hoy nos trae la visita de la ministra de Sanidad a la región, que ya ha estado presente el fin de semana por diversos actos de campaña, pero que hoy la ha llevado hasta el Hospital Valdecilla para presentar la campaña de vacunación frente a la gripe. María Luisa Carcedo ha insistido en que la vacunación es la manera más efectiva de prevención frente a un importante problema de salud, aunque se tienda a considerar banal, como es la gripe. Se estima que en la temporada pasada 490.000 personas acudieron en nuestro país a las consultas de atención primaria con gripe leve, se produjeron 35.300 hospitalizaciones con gripe confirmada por laboratorio, 2.500 ingresos en la UCI y 6.300 muertes asociadas. Carcedo, que este lunes ha participado en el acto de presentación de la campaña de vacunación en Cantabria, ha señalado que la vacunación es un bien social común, que nos protege a todos, especialmente a los grupos de personas que por distintas razones no pueden ser vacunadas. De hecho, tras dicho acto, la ministra acudía al Centro de Salud Cazonia a vacunarse. Carcedo ha explicado que uno de los objetivos de este año es incrementar la vacunación en los mayores de 65 años y aumentar su tasa de cobertura de un 55 a un 65%. Por ello, la campaña de medios frente a la gripe Vacunate sobran los motivos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está centrada en este grupo. Otro de los grupos prioritarios son las mujeres embarazadas. Una María Luisa Carcedo que le cede el protagonismo mañana al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que participará en un acto de campaña en el Palacio de Festivales Santanderino. Campaña a un lado, nos situamos ahora en comisiones obreras que ha amenazado hoy con una huelga general en la administración. Si el Gobierno regional no dota de partidas presupuestarias las reivindicaciones del sindicato para los funcionarios y empleados públicos, un largo etcétera de peticiones a las que se había comprometido el Ejecutivo antes de las elecciones autonómicas, pero que se han incumplido. El aviso lo ha realizado este lunes el secretario general de la sección del sindicato, Javier González, tras la decepcionante, afirma reunión mantenida el pasado viernes entre el sindicato y presidente y vicepresidente del Gobierno en Cantabria. Ahora que entran en campaña volverán a prometer el cielo, que nosotros ante esa decepción que hemos llevado en esa reunión vamos a llamar a todos los grupos políticos, queremos hablar con todos los portavoces de todos los grupos políticos, queremos contarle la verdad, la verdad que nos contó Revilla, esa verdad de él, que no tienen un duro, que están en la ruina y que a la vez va a intentar dotar, pues bueno, económicamente, nosotros no le creemos ya, no le creemos porque son muchas mentiras a lo largo de años, tanto a él como a Pablo Zuloaga, en que va a dotar de dinero para poder ir a dar solución a la ley de la función pública, carrera profesional y al convenio colectivo, que sería el décimo convenio colectivo, para dar solución a todos estos colectivos que nosotros desde el minuto cero, desde el minuto cero decimos que es la solución. Un pronunciamiento al que ya ha hecho el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, una valoración, dice, lo califica de chantaje y afirma que habrá partida en los presupuestos generales de Cantabria, pero no de 4 millones de euros. Y no hace ni una semana de las últimas inundaciones y hoy les contamos que los daños causados por las de enero en Cantabria ascienden a más de 29 millones de euros, de los que más de 7 corresponden a las afecciones municipales, más de 10 a las autonómicas y más de 11 a las del Estado. Por ayudas ordinarias del Ministerio del Interior para situaciones de emergencia incluidas en el Real Decreto de 18 de marzo, los ayuntamientos cantabros han solicitado más de 2.290.000 euros. Desde la delegación del Gobierno se han tramitado 118 expedientes de solicitud de ayudas a unidades familiares, 31 establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y 30 solicitudes de corporaciones locales. Además, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, se han recibido 1.961 solicitudes de indemnización de daños correspondientes a 70 municipios cántabros. Por otro lado, están las ayudas extraordinarias recogidas en el Real Decreto Ley del 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas ocurridas desde el mes de septiembre de 2018 y que han sido referidos como tales por el Consejo de Ministros. Sobre los municipios cántabros que podrán acogerse a las ayudas, el delegado del Gobierno asegura que aún se desconoce cuántos de los 71 que las han pedido las percibirán finalmente, puesto que hay que esperar a que se haga pública la lista en Consejo de Ministros. La presidenta desniace Gema Díaz-Real espera que en el juicio contra el anterior Consejo de Administración de la empresa por delito medioambiental por vertidos al Saja entre los ejercicios 2008 y 2010, en el que la compañía es responsable civil subsidiario, se tengan en cuenta los razonamientos de sostenibilidad económica de la zona y los esfuerzos titánicos, dice, hechos por la compañía por asumir la normativa medioambiental. Es lo que espera la compañía, que la justicia actúe y sea justa. La Abogacía del Estado pide además de pena de cárcel para los acusados, una indemnización conjunta de más de 50 millones de euros por estos vertidos, una cantidad que según asegura la presidenta desniace días después de conocerse la apertura del juicio oral, espera que la empresa no tenga que pagar como responsable civil subsidiario. Al margen de este juicio que aún no se ha celebrado, la presidenta desniace también ha hablado de otro tema pendiente, como es el futuro de los terrenos no productivos de la empresa. En este sentido, confían que la empresa y el ayuntamiento torrelaveguense puedan alcanzar un acuerdo y espera que sea pronto. En cuanto a las negociaciones empresa-ayuntamiento, Díaz-Real opina que la llegada del nuevo alcalde, el regionalista Javier López Estrada, y de ella misma como presidenta desniace, han llevado esas conversaciones a otro escenario. El ganadero de leche ecológica Gaspar Anabitarte ha sido reelegido este sábado como secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses, Hugán Coaj, para los próximos cuatro años. Anabitarte, de 63 años, se ha impuesto por 151 votos a 103 a la otra candidata, Vanessa Bustamante, que era miembro de su ejecutiva. Esta es la última vez que Anabitarte, que lleva nueve años al frente de Hugán Coaj, se presentaba a la reelección, ya que está próxima a jubilarse. La reelección de Anabitarte se ha producido durante la celebración del IX Congreso de Hugán Coaj, que se ha desarrollado este sábado en el recinto ferial de La Lechera, en Torre la Vega. Nos vamos y lo hacemos anunciándoles que la Casa de los Escudos de Torre la Vega acogerá la noche de este jueves 31 de octubre, la que es la decimoquinta edición de Don Juan de Noviembre, que este año correrá a cargo de Espiral Teatro y que representará una versión de Don Juan de Molière, en lugar del de Zorrilla, al que nos tenía acostumbrados. En concreto, la representación será una adaptación de la obra de 25 minutos de duración que tendrá lugar al aire libre, aunque se trasladará al Teatro Municipal con Saspina en caso de lluvia. Al finalizar el espectáculo, los espectadores podrán dirigirse, eso sí, al teatro, ya que en el hall se instalará un retablillo de Don Juan y Doña Inés para pedir que quienes quieran puedan pedir sus deseos de amor y degustar una sopa de ajo y los corazones de Don Juan, unas pastas artesanas elaboradas para la ocasión. El evento tendrá lugar la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche. El evento tendrá lugar la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche.